¡Suscríbete al canal! Nuestro sorteo 11.948 del 1 de julio del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Llegó la fortuna de ganar a todos los rincones de Antioquia. Solo deberás jugar desde 3.000 y super chance o realizar recargas desde 7.000. Escribir tus datos personales y podrás ganar mercados de 100.000. Así de fácil. Y el número ganador es el 1, 7, 5, 7. Repito, el número ganador es el 1757. Felicitaciones a los ganadores. Nos esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz tarde!